Me llamo de mi vecina, te llamo y te llamo y te llamo y te llamo, y te llamo y te llamo ¡Vamos, Dios! Ay, van a ducha de señores, si a mí me tiran al río, salía a tu pieza de floresta. Ay, si a río me tiran a casa, salía a tu pieza de floresta. Ay, ¿por qué alguien con tu gente? Ay, ¿por qué alguien con tu gente? ¿Tú quieres que yo llegue, que yo soy intana? Y yo no puedo negarlo, y yo no puedo negarlo, senta ni también conmigo a mi cara. Que se te dé el mundo entero, si tú te quieres casar. Ay, que yo soy intana, que yo soy intana y no lo puedo negar. Ay, que yo soy intana, que yo soy intana, que yo soy intana y no lo puedo negar. Ay, que yo soy intana y no lo puedo negar. Ay, ay, vamos allá. Como quien juega ardilla, yo me ajudo a una ruta y un jugador que va a ser sonar. Ay, toma este cuchillo, pórtame las velas, quiero desangrarme y hasta que no muera, que eso ya no quiero, que eso ya no quiero, que eso ya no quiero. ¡Gracias! Uy, yo qué mala suerte. Ay, no tenía ni uno que verás. Ay, no tengo que hablar a la gente. Ay, no tengo que hablar. Ay, yo no tengo que hablar. Ay, no tengo que hablar a la gente. Ay, mamita, comprare un papel. y y ¡Gracias! 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 ¡And now! ¡We are moving to the end! ¡We did fiesta a lot! ¡And now! ¡Something more popular! Es una danza, puedes danzar en todas partes de España, es de Sevilla, Sevillanas, pero ahora hay fiesta en todas partes, y ahora puedo jugar un poco con Castañeda, y luego me siento tan sola aquí, y necesito mis amigos venir aquí a danzar conmigo en otra sala, ¿ok? ¡Vamos! 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 Oh, thank you all for being here! A parade of welcome! A herrota! Oh, wow! Oh my goodness, come here, please! Wow! Oh my goodness, come here, please! You are so pretty! Let's go, please! E non sentere tu novio, ni tu pare, ni tu mare Ni tu pare, ni tu mare E non sentere tu novio Ni tu pare, ni tu mare E non sentere tu novio Ni tu pare, ni tu mare Ni tu pare, ni tu mare E non sentere tu novio Ni tu pare, ni tu mare E non sentere tu novio E non sentere tu novio Ni tu pare, ni tu mare E non sentere tu novio E non sentere tu novio